Episodio 2. CTA. Detectando rayos gamma. ¿Y Ted? ¿Cómo ven todas esas estrellas y otras cosas en el cielo? Bueno, estos objetos emiten mucha luz, de muchos colores, incluso muchos colores de luz que a simple vista no vemos. Un momento, ¿hay colores de luz que no podemos ver? Sí, vemos todos los colores del arco iris. El rojo, el amarillo, el verde, el azul, el violeta... Pero también hay otros colores que no podemos ver. Ya hemos hablado de los rayos X, que nos permiten hacer fotos de los huesos de tu cuerpo. Pero son invisibles para nosotros. Son un color de luz que no podemos ver a simple vista. Otro color de luz que no podemos ver es la luz de microondas. ¿Habrás oído hablar de las microondas? Se usan para cocinar y calentar la comida. Yo miro otro color de luz que llamamos rayos gamma. Algunos objetos del cielo emiten este color de luz y queremos aprender más sobre ellos mirando los rayos gamma que emiten. Entonces, ¿miran y toman fotos de estos rayos gamma? Sí, más o menos. Los rayos gamma viajan a través del espacio y llegan a la Tierra. Y cuando alcanzan la atmósfera de la Tierra, interactúan con ella. Cuando un rayo gamma interactúa con la atmósfera, se crean un montón de partículas que tienen mucha energía y bajan corriendo hasta el suelo. ¿Y qué son esas partículas? Las partículas son bolitas muy, muy pequeñas. Mucho más pequeñas que un grano de arena. O que una mota de polvo que, cuando se juntan, dan lugar a todo lo que vemos, como el suelo, el cielo o tú y yo. Ah, vale. ¡Guau! Y además, estas partículas se mueven muy rápido. La cosa más rápida del universo es la luz. Va tan rápido que en solo un segundo puede dar siete vueltas y media a la Tierra. ¿De verdad? ¡Es increíble! La luz solo puede ir así de rápida cuando viaja por el vacío. Pero cuando viaja por el aire, viaja bastante más lenta, porque el aire que está en medio la va frenando un poco. Pero, las partículas hiperrápidas que te he dicho antes, son tan rápidas que pueden incluso viajar más rápido que la luz en el aire. Y estas partículas rápidas son tan veloces que producen un destello de luz azul, al que hemos llamado, con el nombre de luz Cherenkov, en honor al científico que la descubrió. Este efecto se parece a la estela de un barco. Cuando el barco se mueve, hace olas. Las olas salen del barco, en forma de círculo. A medida que el barco se mueve más rápido, las olas de delante del barco se empiezan a juntar. Entonces, cuando el barco se mueve más rápido que las olas que está haciendo, crea una estela. Esto hace que haya una estela en forma de V, que va detrás del barco. Llamamos a esto onda de choque. En el caso de los rayos gamma, las partículas superrápidas que se producen cuando interactúan con la atmósfera, viajan más rápido que la luz en el aire. Y crean una onda de choque de luz que llamamos luz Cherenkov. La luz Cherenkov es lo que mis amigos y yo buscamos. No me había dado cuenta de que ocurrieran tantas cosas en el cielo. ¡Qué interesante, Ted! Sí, es muy interesante. Yo no sabía todo eso. Son muchas cosas que aprender. Creo que ya es hora de que Osito y yo volvamos y durmamos un poco. Gracias, Ted. ¡Hasta pronto! Fin del episodio 2 La próxima vez CTA La vida de una estrella Gracias, la vida de una estrella ¡Bon셔! Gracias, Dr. Nadrendale La vida de una estrella La vida de una estrella Gracias.